Vamos a explicar el numeral 3 y el numeral 4 que tiene que ver con el 1.5 auto evaluación de lo aprendido y lo vamos a hacer de la siguiente manera. No hay que perder de vista de que las indicaciones nos dicen de que si lo podemos hacer tanto el numeral 3 como el numeral 4 vamos a marcar la X aquí donde dice que si verdad. De lo contrario pues lamentablemente vamos a marcar la X aquí donde dice que no. Ahora si estuvimos cerca de contestarlo vamos a marcar la X aquí donde dice podría mejorar y si queremos hacer un comentario lo podemos hacer aquí donde yo les estoy enseñando y no hay ningún problema sobre la columna donde dice comentario. Ahora el numeral 3 dice determino el valor desconocido como pueden ver en su pantalla tenemos lo que es una multiplicación donde el valor desconocido es un factor. Entonces para encontrar uno de los factores en la multiplicación de números decimales según lo que tenemos acá se debe dividir el producto en este caso el producto que es 8.52 se debe dividir entre el factor conocido que en este caso conocemos este factor que es 7.1. Ahora y solamente cuestión de hacer esa división chicos y chicas no hay ningún problema verdad eso significa que estaríamos diciendo entonces de que el planteamiento operacional de nuestro problema va a ser el que tenemos aquí en nuestra pantalla. Ahora y lo vamos a hacer de la siguiente manera como pueden ver en su pantalla pues se darán cuenta de que en el dividendo tenemos uno dos decimales mientras que en el divisor solamente tenemos uno. Entonces vamos a decir lo siguiente chicos y chicas solo observen el piquete que nos vamos a echar verdad como aquí tenemos dos decimales y aquí solamente uno bueno agregamos el cero para nivelar lo que es la misma cifra decimal y se darán cuenta que aquí tenemos ahora uno dos uno dos y este punto decimal lo vamos a omitir. no lo vamos a tomar en cuenta dicho otra forma y eso significa que vamos a dividir como que si fueran números naturales así de fácil verdad como que si fueran números naturales. ahora y nos vamos a dar cuenta de que toca a uno uno por cero cero uno por uno es uno y uno por siete siete luego restamos dos menos cero es dos cinco menos uno es cuatro y ocho menos siete es uno. agregamos aquí cero y aquí punto a cuánto toca toca a dos verdad dos por cero cero dos por una dos y dos por siete catorce luego restamos mil cuatrocientos veinte menos mil cuatrocientos veinte y eso nos va a dar cero. por lo tanto la respuesta de nuestro problema o sea el factor desconocido que sería ese cuadrito va a ser igual a cuánto aquí lo tenemos a uno punto dos ahora y como lo pudimos hacer pues chicos y chicas entonces venimos nosotros y vamos a marcar la x aquí donde dice que si lo pudimos hacer. ahora en el número cuatro nos dice determino el valor desconocido y tenemos como operación una división y no conocemos entonces lo que es en este caso no hay que perder de vista de que los términos de la división son dividendo divisor y cociente. ahora entonces como no conocemos el dividendo nosotros aprendimos de que en una división para encontrar el dividendo se multiplica el divisor por el cociente o sea de que vamos a multiplicar lo que es el divisor que es dos punto cuatro lo vamos a multiplicar por el cociente que es tres punto ciento veinticinco y de y de esta forma pues nosotros estaríamos encontrando lo que estamos encontrando lo que es el valor desconocido que en este caso es el dividendo ahora este sería el planteamiento operacional luego que vamos a hacer bueno vamos a decir lo siguiente vamos a multiplicar chico que le parece si lo hacemos por acá y decimos 5 por 4 es 20 pongo 0 y llevo 2 5 por 2 es 10 más 2 que llevaba es 12 ahora 2 por 4 es 8 2 por 2 es 4 ahora 1 por 4 es 4 y 1 por 2 es 2 y por último 3 por 4 es 12 pongo 2 y llevo 1 3 por 2 6 y 1 que llevaba 7 y luego vamos a sumar y luego vamos a sumar 2 2 más 8 es 10 pongo 0 y llevo 1 1 que llevaba más 1 es 2 2 más 4 es 6 y 6 más 4 es 10 pongo 0 y llevo 1 1 que llevaba más 2 es 3 más 2 es 5 y bajamos el 7 ahora cuántas cifras decimales tenemos veamos 1 2 3 4 entonces de derecha a izquierda decimos 1 2 3 4 y vamos a ubicar lo que es el punto ahí ahora luego luego nos vamos a dar cuenta nosotros chicos y chicas de que la respuesta nos va a dar entonces el valor desconocido que es en este caso ese cuadrito que está siendo representado o mejor dicho está representando lo que es el dividendo va a ser que ahí lo tenemos 7.5 esto 0 que tenemos aquí no lo vamos a poner solamente sería 7.5 así de fácil ahora y como lo pudimos hacer pues chicos y chicas vamos a marcar la x aquí donde dice de que si lo pudimos hacer bueno si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao bueno